Música Y las botas no me explico en pie Mis zapatos destruidos, del libro bien que escribo Te doy hasta mis suspiros, y aunque vayas mal Música Y las botas no me explico en pie Música Y las botas no me explico en pie Música 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 Salud y ayer si llegas Alejarte nuevamente de aquí Música Y las botas no me explico en pie Música 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 Yo grito en estar aquí, supongo que no te va por aquí Porque eres tú, yo me he querido Y yo me he querido, y yo me he querido Y yo me he querido, y yo me he querido Porque eres tú, yo me he querido Dios tengo suerte, y yo me he querido Porque eres tú, yo me he querido Se tú, yo me he querido Y yo me he querido Gracias.